¿A la América o a los Tigres? No, a la América. ¿A la América? ¿Por qué? A la América. Noto que tienen jugadores más responsables y con este verso muy bueno, que no le puedo llamar verso, con esta prosa... Más responsables. Convincente el señor, el América lo tiene hace más tiempo. El discurso lo tiene más... Claro, tiene toda la vida. Y ese discurso de más tiempo lo tiene más impregnado. Este discurso que a mí me convenció, porque si se nota de una persona seria, no es aventar serpentinas ni contrátame porque te voy a hacer campeón. No, 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 no. Lo habla muy pausado y muy bien y muy coherente, pero con menos tiempo. Con menos tiempo. Dionisio, diferencia con cuerdas, América tiene más probabilidad de llevarse los dos, no uno, los dos que Tigres. O hasta los tres. O hasta los tres con Lixco. Con Lixco. Ah, carajo. Sí, porque además te voy a decir algo. En América, cuando ataca, puede repartir en más jugadores... Goles y asistencias. Goles y asistencias. Tigres es más limitado cuando ataca quienes son los que meten los goles. O es Iñac, o puede aparecer Nico Ibañez y le dan la posibilidad, o de pronto se enciende Córdoba, y de ahí ya viene a cuenta gotas a ver cuál, quién se suma. Pero no es que digas, bueno, después de ellos aparece también Lainez y clava cinco o seis goles por temporada, o aparece Gorriarán y clava cinco o seis. No, América tuvo tres jugadores de doble dígito. Por eso te digo, partiendo desde ahí, en cómo ataca en la América y cómo reparte la cantidad de goles, le veo más ponche a la América en ese aspecto. ¿Escuchó, profesor Ricardo? Sí, señor, muy bien. ¿Y está de acuerdo? Con las dos orejas, si la boca se quita. Y viene con el tracaso, es verdad. Déjame preguntarte una cosa. Pregunte, pregunte. ¿Tigres ha logrado ganar la liga y...? Con qué caso. ¿El doblete? Con este. Ah, entonces, ¿por qué le sorprende tanto a ustedes que él hable? Y cuando yo logré, tú me hiciste así, que, 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 que no había logrado nada. Profesor, cuando fue el doblete, ¿fue la final contra León? O sea, ¿por qué hablo bonito? ¿Qué pasa? ¿Y yo con carajo no hablo bonito? ¿Con dónde, profesor? Me he chido todo el tiempo. Sí, sí. Ah, la fregada me tienen harto. Profesor, si usted hubiera sido. Perdón. Si usted hubiera tenido. Perdón. Verso argentino. No tengo. Lo hubiera mandado, no tengo. A mí me gusta comer taco con habanero y, y toda la comida. Un aplauso, ganado. Un aplauso, por favor. No. Es que. Eso es. Te voy a decir una cosa. Te estás formando. En América, sí, por lo que dice Chelisi, te voy a decir una cosa. Sí. Hoy Tigre está ganando por individualidades. Le costó contra León. Te estás ganando una piedra. Ahorita la estoy viendo cómo te están haciendo una piedra. Es lo tonto. Es que. Es que si la pregunto, si la pregunta hubiera sido, en algún momento del mundo, Tigre pudo haber ganado, entonces si brinca, es hoy, es aquí y ahora. Me matan todas las veces que dicen, caramba, hermano, Dios, que qué le vamos a matar. No nueve, once. De once títulos. Once. De jugador y técnico. Porque tú puedes ir de la América a los cuatro y los otros. Pudo haber ganado dieciocho. Eso sí. Eso sí. Eso sí. ¿Ves? ¿Y sabes lo único que no te gustaba? Que yo no prestaba balón a tu América ni a nadie para que me atacara. Profesor. En un torneo recibí en diecisiete fechas nueve goles. ¿Y sabes por qué? Porque defiende bien. No. No prestó balón. No prestó balón. Profesor, pero discúlpeme usted. Usted perdió una final contra la América. Yo también gané una. Sí, en penales. En penales. Ay, Dios. Por Dios. Y no se vale, ¿verdad? Sí, sí se vale. Perdón. Brasil, fuiste campeón. En Estados Unidos, en penales. Sí. Quítale una estrella. No vale. A ver, ¿quién otro ganó? Quítele la estrella de campeón del mundo. No cuenta según Álvaro Morales. Sí cuenta, profesor. Sí cuenta. Pero entonces usted acepta que América tiene más probabilidades. Sí. Ah, ok. Ahora sí. Volvemos. ¿Por qué se enojó? No entiendo. Porque le encanta enojarse. Porque a ti te parece que cuando te... El cuento de la sirena... Agárralo, Rafa, agárralo. Se va a caer en tu cara. Rafa. El cuento. Es que vos... Es que se... No sé cómo hablan. Ni me sale. Malada, hermano. Jalada, hermano. No me sale. Sí. Eso me gusta. Usted no tiene Choros, Valdado, Belsito. No tiene retónica. Ahí tú te empiezas a dormir. No, no, no. Pero otros se enamoran. Rafael Puente. Perdón, Rafa. Antes que tú... ¿Quién tienes? Para mí, en serio, ahora tranquilo, déjame respirar. Toma agua, toma agua. América, en buena onda, América. ¿Estás de acuerdo? Y estábamos platicando cheliz, Rafa. Hoy en día Tigre está ganando ciertos partidos por individualidad. Más a fuerzas. O sea, siempre decimos, orden contra desorden, gana orden. Sí. Orden contra orden, gana individualidad. Y Tigres tiene muchísimas. Pero yo siento que América, aparte de individualidades, su conjunto está produciendo más de lo que produce. Rafa, ¿quién tiene más probabilidades de ganar los dos? No, América. 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 ¿Por qué? Nada, pues digo, voy a verme repetitivo por lo que comentaron. Ajá. O sea, lo de Tigres lo veo más en individualidades y lo otro lo veo repartido en un trabajo de conjunto. Un trabajo que la verdad sí destaca la participación general. ¿Hay algo en lo que Tigres sea mejor que América? ¿Hay algo en lo que Tigres es un equipazo? Como Monterrey es un equipazo. Bueno, América es el campeón. Hay algo en lo que Tigres sea mejor que América no tiene, pese a la edad a un jugador como Chichas. De entrada, ya ahí es mejor. Ay, con todo respeto te voy a decir. ¿Y un portero cómo? En la portería. También. ¿Cómo quién? Nahuel. No, que Malagón es mejor que Nahuel, perdónenme. No. Perdónenme, perdón. Perdón, perdón, perdón. Nahuel es el que comete los errores, el de las Nahueliadas, el que pierde la inteligencia emocional. Sí, sí, sí. Eso es lo que digo, tampoco tienes que... Malagón es el portero de la selección mexicana. Tampoco tienes que echar a andar la grabadora. Nahuel es mejor portero que Malagón, punto. Perdóname. Malagón es el portero. Malagón paró el gol 200, evitó el gol 200 de Guiñac. Nahuel salió. ¿Tú le debiste dar clases a Nahueli cómo salir sin irse de lado? Malagón es mejor que Malagón. Así te lo pongo. Malagón hoy es mejor que Malagón hace dos, tres años. Sí, claro. No, hace cuatro meses, cinco meses. Y ya era bueno Malagón en ese momento. Antes ni era titular. No, no, a ver. Ni era titular. A ver, hoy Carlos Felipe Rodríguez, después de lo que hizo contra León, puede quedarse con el puesto titular. No, 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 hombre. Y todavía no te sabes otra. El que estuvo en la banca, escuché hoy de alguien que sabe mucho, que es mejor que Rodríguez. Ayer, ¿por qué no jugó? No sé, papá. Porque viene de rehabilitación, te pasó X tiempo y esto y todo. La verdad. O sea, pero Miguel es un gran portero. Te voy a decir una cosa, fuera de Tigres, yo creo que pelearía la titularidad con cualquier, con cualquiera. ¿Quién? Miguel, el que es hoy tercer portero de Tigres. Miguel Herrera. ¿Y sabes por qué no fue titular en Pumas? Ajá. Porque Tigres no quiso vender por ningún precio y el muchacho se lastimó. Ahora, Chelis, es algo en lo que Tigres, Tigres es algo mejor, tiene algo mejor que... Hombre, a mi gusto. A tu gusto y a tu raciocinio. A mi gusto. Sí. Porque lo veo más coherente y lo veo más en su verdad. Ajá. Si Boldi. Si Boldi es mejor entrenador que Jargill. Sí. A tu gusto, ¿qué es lo que te gusta más? No, no, no. ¿Cómo lo razonarías? No, es que más bien, él tiene que definirnos por qué... Los parámetros de su gusto. Porque en Si Boldi ve coherencia y verdad, y en el discurso de Jargill y no la ve coherencia y verdad. Veo demasiado paraguas, veo demasiado cobijo, que bueno que lo tiene, demasiado cobijo de su cuerpo técnico. Le veo más decisiones de Si Boldi, de un técnico que tiene que tomar la mula por los... ¿Y tú no te apoyabas en el rostro, Samogilli? No, porque estábamos hablando de Si Boldi. ¿De tu cuerpo técnico? Yo me apoyaba de mi hermana. Estamos hablando de estos dos, nada más, no me metas a mí, yo estoy aquí trabajando. ¿Pero qué tiene de malo que un técnico se apoye en su cuerpo técnico? Que a mí me gusta más su estilo, te dije, para mí, en mi entendimiento, me gusta más Si Boldi. Pero si acabas de matar a Tigres contra el Gordi. Ya te di tres razones, pero estamos hablando de los técnicos, porque tu pregunta fue, ¿hay algo en que puede ser mejor para mí? Si Boldi es bueno, no digo que no. Estamos hablando de técnicos que actualmente ocupan la élite del fútbol mexicano. Para ti no hay nada. A ver, ¿no tienen un jugador como Gignac? No, pero tienen tres jugadores que se reparten todo eso. Se reparten todo eso. Puede ser, puede ser. A ver, Cáceres para mí es una debilidad en América, Cáceres para mí es una debilidad en América, incluso Guido Pizarro como defensa central me parece mejor. Mejor, Guido Pizarro como defensa central me parece mejor que Cáceres. Ya no digamos el brasileño. Samir me parece mejor que Cáceres. En eso sí, en el portero no soy de acuerdo. Tú decías o concuerdas con Chelis, ¿quién es mejor técnico? Porque Yardín tiene unos Juegos Olímpicos, oro. También tiene. Está en Guatemala. Volvemos a lo mismo, ya la discusión pasa por gustos. No, papá, por tu análisis. Pasa por gustos. Por tu raciocinio. Yo me quedo más con Yardín, para mí es más osado. O sea, juega más. A mí me gusta que la propuesta de los equipos vaya muy encaminada a ganar los partidos, no a tratar de no perderlos. Ah, entonces no te gustaba el profesor Ferretti. Otra vez, la culpa toda es mía, hermano. A ver, otra vez, Osorio, el Tata, el Cruz Azul, ¿qué más? Vamos a decir, es que tembló, la culpa es mía. Sí, sí, sí. Ah, bien, no plástico. A ver, profesor, ¿usted salía a ganar los partidos o a no perderlos? No hay ningún entrenador que en su planteamiento no salga a ganar. Ninguno. ¿Te convenció, Dionisio? Sí, él sí, pero otros no. Otros no. Sí, hay otros que sí salen en su planteamiento. Cuando él dice, no hay ningún entrenador, sí, si hay alguno que otro entrenador que sale a no perder. Tal vez. Fuente Carrillo, Museo. Tal vez la forma de que tú buscas ganar es lo que decía Rafa. A lo mejor te juegas a esperar. A lo mejor entrenas un poco más. Pero Rafa y Chely salían a golear. Pero todos los entrenadores, para mí, en su planteamiento, trabajan para no ganar. En la final del Mundial de Clubes, saliste a que no te golearan. ¿Sí o no? Primero, espérame. ¡Suscríbete al canal!